hola me comentaban en un vídeo que les hablara de leonardo márquez que si realmente era tan malo no como como se dice y bueno pues vamos a platicar un poco acerca de él tengo un amigo que pues ha estado leyendo de su biografía sus memorias y dicen no pues no no era tan malo no pero bueno vamos a ver este pues ya que ustedes este tengan su propia opinión acerca de de este hombre como ven bueno pues que si algunos personajes de la historia pues si se consideran como que más villanos que otros no tanto en la llamada a historia oficial que digo ya ese es un término que ya después vamos a hablar de eso que creo que también hemos hecho algunos vídeos acerca de ello pero bueno pues ahorita no es el caso pero bueno pues ahí ahí sí este luego se tratan algunos personajes como si fueran este villanos este pues tradicionales pero este también en su momento y en la y en la historiografía este del pasado también se estuvieron tratando algunos otros personajes como pues algunos los consideraban deleznables no entonces este pues ahí tenemos por ejemplo a huerta tenemos este al mismo este márquez pero esto no significa que pues ellos tampoco hayan hecho nada de positivo no como sabemos pues las personas eh todos tenemos un lado bueno y un lado malo no y hay veces que se destaca más el lado malo que el lado bueno o al revés no y y en el caso de los personajes históricos pues depende mucho también este la mirada posterior que se haga de ellos este porque ahí ya vamos a ver como el balance de sus acciones no que consecuencias tuvieron esas acciones por ejemplo en este caso pues para el país no y qué consecuencias este bueno aparte de las consecuencias también qué intenciones tenían ellos no entonces ahí también va junto un poquito con la psicología y y bueno les digo también este por ejemplo huerta bueno pues no olvidemos que ahí este mandó a defender el puerto de Veracruz en 1914 no cuando invaden ahí los gringos que fue la última invasión que hicieron de de este modo entonces bueno si es del esnable huerta todo lo que hizo este del golpe a madero y bueno pues asesinar mandar a asesinar este madero antes a su hermano y a Pino Suárez y bueno pues echar para atrás lo que ya estaban este pues construyendo no ya en una etapa pues ahí ya se vino la contrarrevolución no pero bueno esa es otra historia en este caso vamos a hablar un poco de Leonardo Márquez bueno Leonardo Márquez así como les contaba de huerta que que hizo esta acción contra Estados Unidos pues también Leonardo Márquez en su momento pues peleó contra los estadounidenses cuando fue la invasión de 1846 entonces él este de hecho era padrino de uno de los niños héroes de Francisco Márquez la verdad no no le sé decir si si es su pariente o no los dos apellidaban Márquez y pero lo que sé es que era el padrino de confirmación no probablemente si fuera este uno de sus parientes entonces bueno pues eso este hay que tenerlo en cuenta no este pues que si defendió el país en esa etapa probablemente pues para él también haya sido un impacto muy fuerte saber que su ahijado este pues murió tan jovencito no o sea de hecho el ahijado de él era el más pequeño de los niños héroes porque Francisco Márquez este cuando murió tenía doce años y medio entonces para los que luego pues si ven que nos dicen no es que no eran niños pues si eran adolescentes no pero pues digo un chico de doce años y medio apenas está entrando a la adolescencia yo creo que en su caso si podría considerarse un poco más este niño no y bueno pues imaginemos no el impacto que le pudo haber causado probablemente a este otro personaje a Leonardo Márquez en ese entonces me parece que era coronel y bueno pues pues crece así este bueno pues bueno él ya había crecido no más bien continúa este así su vida pero bueno fíjense que también va a ver el desarrollo de otro personaje no que también estaba en el colegio militar que era compañero de su ahijado que es Miguel Miramón Miguel Miramón en ese entonces del ataque a Chapultepec tendría unos 15 años y bueno pues ve el desarrollo desde que es cadete hasta que después nombran general primero a Miguel Miramón que a Leonardo Márquez entonces ahí es cuando Márquez si este se puede decir en cuanto a la psicología no que si es un poco este como les diré envidioso podría decirse pues sí porque se comparaba con otros no y en este caso pues no le va a gustar por ejemplo él dice es que yo lo conocí de niño yo tengo más años este siendo militar que él de edad entonces todo esto va a empezar así como inconformarse no más no solamente de que hayan nombrado a Miramón general pues bastante chavo creo que a los 25 años y a Márquez ya va a ser después porque lo va a nombrar la esposa de Miramón de hecho este bueno pues esa es otra historia pero de también cuando se hace presidente Miramón pues dice Márquez pues como si es muy joven y todo no o sea no no puede ser y y bueno esas diferencias se van a notar más ya cuando estén en el sitio de Querétaro este y bueno también se le va a acusar a Márquez esto de que le daba como que malos consejos a Maximiliano no probablemente no pero bueno eso no sabemos realmente eso si él creía también en esos consejos o si realmente lo hacía como para debilitar esa causa y que después pudieran retomarla este pues retomar el gobierno de los conservadores no porque veamos que Márquez logra salir del sitio y ya no regresa no y él dice bueno lo que pasa o sea porque él siempre está haciendo este la forma de justificarse no por eso publica unas memorias posteriormente donde empieza a justificarse de varios actos como ya había hecho antes este una justificación de otros que que realizó en su momento no ahorita vamos a hablar de eso no porque pues ya saben que se le apoda el tigre de Tacuba y vamos a decir por qué no en este caso pero bueno este en este caso de de lo del segundo imperio pues él va a decir ya no pude ya no pude regresar porque pues estaba Porfirio Díaz ahí este bueno pasó por Puebla y después Porfirio Díaz también cerca a la Ciudad de México de hecho este Díaz se va a quedar en una este pues era una construcción que bueno todavía se puede ver que ahorita si vamos ahí en el metrobús que pasa por la villa que va este hacia Aragón pasa ahí justo este enfrente no de ahí donde se había quedado Díaz que en ese entonces era la las afueras de la ciudad entonces dice bueno pues como estaba ahí este personaje pues ya no no me dejó este salir o sea prácticamente pues ya estaba encerrado de nuevo no pero también Márquez este se tomaba entonces atribuciones que no le correspondían no como lugar teniente del imperio el imperio ya había sido vencido porque pues ya después de que Maximiliano este entregó la espada y todo eso pues ya era una advicación también este que ya había dejado desde antes no por si lo atrapaban pero de todas maneras este pues Márquez seguía como queriendo este controlar no esa parte que aún le quedaba de la ciudad de México siendo como les comentaba el lugar teniente del imperio no entonces es probable que este personaje pues si tenía como muchos deseos de poder y no los tenía este como él quería no o sea no tenía los puestos específicamente que él deseaba o sea recordemos que también Maximiliano lo había enviado él a este a una misión en Turquía no que porque iban a reconciliar algo de la religión entonces o sea nada que ver con lo que él era que era militar no y esto hace Maximiliano tanto con él como Miramón como para alejarlos este pues de la vida política no porque sabía que eran personajes pues importantes no pero además eran muy conservadores y ya saben que Maximiliano pues era más liberal entonces los aleja no 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 tenía mucho que ver con su política a Miramón lo va a enviar este pues sí según a estudiar tácticas militares en Prusia lo que ahora es Alemania que no sé entonces era Prusia y a Márquez lo va a enviar a Turquía no este entonces bueno pues no este si los aleja de él y después por ejemplo dice Concha Lombardo en su este diario que ella había escuchado hablar de a Márquez de que decía no Conchita a mí quien me la hace me la paga y que ella consideraba que probablemente pues consideraba este Márquez una afrenta esto que le había hecho Maximiliano no y que por eso le había dado malos consejos en Querétaro y pues era como que mala voluntad no pero bueno son hipótesis no realmente pues no sabemos que haya pasado en ese entonces por la mente de Márquez él obviamente en sus memorias se va a justificar en todo va a decir es que no ya no se podía hacer nada no este en ese lugar y de hecho pues es que hubo varios intentos de batallas donde se trataron de salir de Querétaro de romper el sitio y Márquez así como que las paraba todas no 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 pues no permitió que que más este intentaran eso no no sabemos que hubiera pasado ya después cuando lo envían a la Ciudad de México con una comitiva o sea a quien iban enviaren a Miramón pero dice Márquez no mejor envíenme a mí porque temo que Miramón vaya a ser algo este que decía es que con las locuras de la juventud no porque pues todavía estaba más joven que entonces por ansias o impetu juvenil algo así dijo no entonces este pues yo como estoy más maduro voy a pensar más las cosas y eso y pues se fue y a lo mejor las pensó demasiado no fue demasiado prudente porque pues ya no se quiso enfrentar con Porfirio Díaz se se va este huye ahí también o sea como que iba a enfrentarlo en Puebla pero se da cuenta que ya este trae ganada la situación Díaz y se va no y ya no sale de la Ciudad de México esa es la última parte de su vida y creo que nos este nos brincamos bastante no porque vamos a empezar porque se le llama el tigre de Tacubaya no ustedes recuerdan que en la guerra de reforma bueno pues hubo precisamente un enfrentamiento en Tacubaya entre liberales y conservadores entonces ahí lo que hace Leonardo Márquez y por eso recibe ese nombre es que va a empezar a fusilar a los prisioneros pero no solamente a los militares sino también a civiles e incluso a los médicos que estaban ahí atendiendo porque le decía es que es que es que están atendiendo a los enemigos no pero pues para los médicos era un un deber hacer eso no o sea ellos no estaban distinguiendo entre liberales y conservadores estaban atendiendo a todos los heridos no pero como estaban atendiendo a la parte liberal obviamente también pues si no están apoyándolos entonces los mete a la cárcel y va a fusilar algunos de ellos no entonces dicen no como pues por eso va a ser cualificado como el tigre de Tacubaya no ahora él se va a justificar de esta acción y va a decir este no lo que pasa es que Miramón que en ese entonces era presidente fue el que me ordenó que hiciera eso o sea yo no no fue porque yo haya querido fue porque pues él me dijo que los fusilara no pero y ahí está pues como que una prueba en su contra y que después este va a sacar este Ángel Pola Ángel Pola después hace biografía de varios personajes y y bueno pues la virtud que tiene Pola es que no solamente este pues investiga en en esos personajes y en sus allegados sino en en ellos en enemigos en testigos entonces tiene como varias voces ahí y y también este ciertos documentos y dice bueno pues es que yo le pregunté a a a otros este de ahí y y pues realmente decían no 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 sucedieron las cosas así no pero bueno esto ya lo vamos a ver más este con el fusilamiento de Melchorocampo en este momento de de lo de los crímenes este de Tacubaya bueno pues va a salir a la luz después un documento donde si está firmado por Miramón y dice efectivamente que que le ordena que fusile a los este prisioneros pero a los jefes y oficiales nunca se refiere a los civiles no él está hablando de los militares específicamente y entonces qué pasa no que Márquez se extralimita y empieza a fusilar pues hay como ahora sí que no no es como Dios le dé entender sino yo creo como el diablo le dé entender no así como bueno pues como un paragón en eso no entonces ese documento sí está y digo pues sí en parte le había ordenado sí fusilamientos pero no de los civiles no y es por eso que se le llama el tibre de Tacubaya aparte después uno de los hermanos de los que fueron fusilados este pues también él dice que después le fueron a avisar eso a Miramón que pues que estaba ya Márquez haciendo eso y que va a este Miramón y pues libera a los que pues no tenían nada que ver no o sea como ya algunos ya los habían fusilado pero pues como que para eso y eso sí lo va a reconocer uno de los hermanos este de pues de ellos me parece que es Jauregui y voy a revisar y lo dice también en el juicio este a Miramón no porque le toca ser defensor dice bueno pues yo lo que puedo testimoniar es esto no que cuando se dio cuenta lo que estaba haciendo pues lo fue a parar y fue a sacar a varios que lo salvan no entonces bueno pues ahí queda mal este Márquez como mentiroso no pero no fue la única vez que se trató de excusar de esa manera como sabemos también Leonardo Márquez hace que fusilen a Melchorocampo Melchorocampo también era un civil y era este un político pues sí muy renombrado pero él nunca había hecho una acción de guerra no entonces este pues esto que que le hacen es muy indignante tanto para liberales como para conservadores no porque pues Melchorocampo era un personaje este bastante inteligente era muy respetado pero pero bueno pues tuvo la mala suerte de de sí estar este metido como en esta guerra en la parte política y entonces muchos este pues lo culpan a él por haber negociado precisamente el tratado Macleino campo no que esa es otra historia pero aquí vamos a comentar este brevemente que bueno lo que hace también Melchorocampo es que va a tratar de que ese tratado sea lo menos lesivo posible no es decir si antes por ejemplo ahí este en eeuu lo estaban pues proponiendo si este la venta de de compra venta de territorios entonces este pues ocampo y hay que decir que también fue por órdenes de Juárez que que le dicen no no vamos a vender este esto porque luego dicen ahí es que Juárez fue vendepatrias y todo eso no 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 o sea si era un tratado peligroso pero le va a decir este a él que no este no comprometan de de ese modo o sea no en compra venta no sino que era un paso no sabemos que también era arriesgado pero no era lo mismo entonces esto es lo que va a negociar Melchorocampo este pues gracias a esa negociación pues ya no se va a incluir este la venta la compra venta de territorios no aún así este pues Márquez ya lo andaba así como que cazando decía no él él tiene que pagar por eso y y bueno cuando lo atrapan en ese entonces el presidente aunque ya nada más era de nombre era así como presidente porque habían ganado los liberales era Félix Zuluaga Miramont ya estaba exiliado entonces él va a decir ay no es que si lo fusilé pero fue porque me lo ordenó Zuluaga otra vez no sea como antes había dicho de Miramont en cuanto a los presos en Tacuba y ahora va a decir que Zuluaga no y Zuluaga va a decir no es que yo nunca le dije que a Melchorocampo y en efecto ahí van a salir los testimonios que les decía que consigue Ángel Pola no de personajes que estaban ahí diciendo eso está muy raro en realidad es cierto o sea no no ordenó Zuluaga la muerte de Melchorocampo porque les digo que era un personaje muy respetado e incluso si ustedes por ejemplo ven la película que se hizo de él ven que estaban este pues dispuestos a canjear a varios prisioneros por él no creo que en la película sí le exageran un poco pero si era verdad no que si lo intentaban este salvar y entonces Zuluaga este de hecho la esposa de Zuluaga estaba este en la Ciudad de México no podía salir entonces él estaba preocupado por ella y si quería negociar pero se le adelanta a Márquez y lo fusila y por qué porque va a decir no es que nada más recibió una comunicación que decía fusile usted al prisionero pero se refería a otro prisionero que ya tenían desde antes no se refería a Melchorocampo y entonces va a decir no pues nos confundimos no y se va a hacer como el loco no porque supuestamente le había dicho a los que le iban a fusilar no pues fusilen al prisionero pero había testimonios de que ya antes había pactado de que cuando dijera eso tenía que ser a Melchorocampo entonces ya le traía ganas y eso dice porque pues bueno y se lo ordenó este Zuluaga no supuestamente después como vemos bueno pues también este no directamente pero si va a estar relacionado los hombres de él con el fusilamiento de Santos de Goyado y a Santos de Goyado lo lo este lo matan más y no ese no fue fusilamiento ese fue un asesinato este porque lo que le hacen a Santos de Goyado fue que lo tiran del caballo y empiezan todos a clavarle lanzas no entonces ahí si el pobre ni siquiera tuvo tiempo de de prepararse no fue este como que algo muy este sorpresivo fue una emboscada y fue algo este pues inmediato pero recordemos que también cuando fue lo de Tacubaya una cosa que le enojó a Márquez es que ya ya no pudo alcanzar ni a Mejía no Mejía estaba con el perdón no pudo alcanzar a este este Santos de Goyado no precisamente perdón se me contó pero las ideas y este bueno Mejía pues sí obviamente este era conservador y estaba con ellos no no pudo este alcanzar a Santos de Goyado pero ah porque pues Santos si logró escapar de de ahí no pero encuentra su su este chaqueta y su banda de general y entonces las pone en el piso y hace que los demás le den el lanzazo se dicen esto es lo que debería de haber pasado con con Santos de Goyado no y qué casualidad que después este como si lo hubieran ensayado pues muere de esa manera no por qué porque habían sido los hombres de Márquez es decir él no estaba ahí en ese momento pero sí este pues les digo influyó también para eso no entonces bueno pues ahí está otra ocasión no ahora también este de hecho pues si él está relacionado con los tres fusilamientos o tres muertes de personajes liberales en el mes de junio de mil ochocientos sesenta y uno no porque pues recordemos así como están el triple fusilamiento que después se hacen los conservadores pero bueno con Mejía este Miramón y Maximiliano pues también en junio fusilan primero por el mil ochocientos sesenta y uno van a fusilar primero a Mechoro Campo después les van a matar en una emboscada a Santos de Goyado y este después pues a Leandro Valle no y a Leandro Valle de hecho pues él también lo había conocido Chavito no porque Leandro Valle también era compañero de su este de su ahijado en el colegio militar y era muy amigo de Miramón y vea ven que Miramón como que le caía un poco mal a Márquez no supuestamente este pues eran aliados no porque eran conservadores los dos pero si había ahí como ciertas diferencias como les digo pues si quizás cierta envidia o comparaciones que se hacía y entonces bueno pues Leandro era el mejor amigo de Miramón aunque Leandro pues era liberal y Miramón este conservador y este pues Márquez este pues también va a atrapar a Leandro y lo va a hacer que lo fusilen y pues va a conseguir primero este supuestamente pues la autorización de su huaga no pero hay una versión que nos dice que también fue a pedir la autorización de su huaga para ese fusilamiento y que su huaga dice no pues si dice porque a él sí lo encontraron con las armas en la mano no es el si era militar no y así decían las leyes de guerra lo cual no ocurrió con el Chorocampo que era un civil pero bueno eso le había dicho su huaga pues sí no o sea él ya está bien vamos a autorizar ese fusilamiento pero me parece que para entonces pues ya Leonardo Márquez ya lo había fusilado entonces como ven o sea se adelantó no se adelantaba a las decisiones de sus supuestos superiores no y aunque en ese entonces ya este como les digo supuestamente su huaga era presidente probablemente pues ya estaban vencidos no serán presidente de nombre porque ya el presidente presidente pues era Benito Juárez no pero seguían ese ese tipo de rencillas y de pequeñas guerrillas por ahí pues eso es lo que le hacen a Leandro Valle no aparte pues también se caracterizaban no solamente por estas acciones de engaño o de decir este bueno pues tomar esas decisiones por su cuenta saltando lo que les decían pues como les digo sus superiores sino también por cierta crueldad no en estos actos no digo es crueldad haber fusilados civiles como en el caso de los médicos como en el caso de Melchor Ocampo y también el modus operandis no como como mataron a a Santos de Goyado a lanzazos o que después de haberles hecho eso por ejemplo a Melchor Ocampo y a Leandro Valle todavía aparte o sea ya muertos los colgó de un árbol no así como para decir ah miren para que sirvan descarmiento a otros que sean liberales y que anden así como ellos no entonces es como que demasiada hazaña no a Santos por ejemplo lo lo este lo entierran y le van a poner ahí un letrero en su tumba que dice aquí ya sé el desgraciado de de Santos de Goyado no te estoy a insultar a pues a un personaje aunque fuera tu enemigo pero pues ya muerto o sea digo juzguen ustedes no o sea por mucho que él se haya querido justificar pues sí tenía como pues esas cuestiones pues precisamente cuestionables no válgase la redundancia aunque como les comentaba pues en su momento también luchó a favor de de México no cuando lucha con contra los estadounidenses en el en el 46 fue en el 46 pero realmente pues si ya después también estas acciones de guerra pues no demuestran mucho honor que digamos no porque también tenemos algunas otras acciones que aunque fueran de conservadores aunque o que eran enemigos con los liberales este no eran tan este tan crueles quizá podemos decir no sé este realmente es no sé cómo calificarlo no pero pero si eran cuestiones que no otra cosa no también cuando se ya casi se terminaba la guerra de reforma pero estaban todavía este pues todavía no se sabía quién bien quién iba a ganar ya casi ganaban los liberales pero todavía Miramón alcanza a atrapar como prisioneros precisamente a Santos de Goyano junto con Berrio Zaval y Benito Gómez Farías que era el hijo de Valentín Gómez Farías y ahí también este como que teme que los vaya a fusilar este Leonardo Márquez y mejor se los lleva al Palacio Nacional y ahí los tiene no obviamente de rehenes pero este pues para que ya no los fusile Márquez no y la versión de Márquez va a ser no este él era el que los quería fusilar por eso se los llevó yo los quería salvar no pero pues ahí está o sea si de haberlos querido fusilar pues si los hubiera fusilado no se los lleva a eso no pero si los llevó ahí al Palacio Nacional a apresarlos ahí no ya lejos de Márquez pero Márquez decía lo contrario en esas memorias no decían yo los quise salvar y Miramón el que se los llevó porque pues probablemente él era el que los quería fusilar entonces siempre justificaba de ese modo sus acciones no otra ocasión también quiso fusilar Escobedo bueno más bien propuso porque no tenía así como el poder para hacerlo y como sabemos bueno pues Mejía que también era concededor y estaba con aliado de él este pues Mejía salva a Escobedo lo libera le da un caballo este le da dinero y un guía para que se vaya y no lo fusile este Márquez no y Márquez hasta eso pues si se entera pero dice pues no lo hubieras hecho porque pues si él nos atrapa pues nos va a fusilar no y como ven pues si después si tuvieron que fusilar a Mejía no a Márquez no porque se escapó esa es otra no o sea también dejó a sus compañeros ahí en desgracia mientras que por ejemplo en Querétaro pues ahí hay un triple fusilamiento pues Mejía Miramón y Maximiliano y ya cuando están presos este pues como que no querían dejar solos a los otros no digo ya presos porque hubo algunos que en Querétaro sí se lograron escapar pero en la Ciudad de México por ejemplo van a fusilar a Vidaurri a este a Tomás o Joran y pues también iban a fusilar a Márquez y Márquez escapa dejando a sus compañeros pues solos ahí en la desgracia no si si se salva y pues ya va a morir este de viejito no en su camita ya este no sin esos horrores de la guerra no a veces pasa de ese modo no o sea él fusiló a varios y él pues tuvo una muerte pues tranquila no pero veamos este pues como les digo consideremos tanto las cosas positivas que hizo como las negativas y pues es un personaje muy controversial yo no lo podría calificar exactamente de bueno o malo pero me parece que si hacía cosas incorrectas no indebidas este para los cánones este de la guerra no porque pues aunque sea la guerra creo que se tienen que seguir ciertas reglas no entonces ese es no sería mi opinión acerca de de Leonardo Márquez y pues ya me despido de esta pequeña cápsula hasta luego